Dios no puede hacer un acto de fe, si se tiene, ¿cómo puede Dios creer en sí? Pero Dios es más ateo que creyente, fíjate por donde va el péndulo ahora. Eso demuestra lo provisional de la religión. Dios no tiene religión, la religión es el vehículo que nos lleva a Él, Él ya ha llegado, si es Él. Dios no puede hacer un acto de fe, Dios no puede decir, yo creo en mí, no, yo se posee, Dios es la totalidad. Pero Dios es radicalmente ateo, radicalmente incrédulo. Por este lado, los ateos son más divinos que los creyentes, porque Dios es radicalmente ateo. El hombre en sí es una existencia, por tanto digo que la religión no es Dios, ni es el hombre en sí. El hombre puede no tener ninguna relación, supongamos dos, y sería el hombre. La religión es la cuerda, ¿dónde está aquí el ser del hombre y su libertad? Justamente pegadito a la cuerda no estaría más libre así, al paz, al ser. No, porque esta cuerda le une a Dios, ¿y qué es Dios? Dios es lo total, lo infinito, lo eterno. O sea que lo que me ata a Dios es lo que yo realmente soy. Si yo corto la cuerda con Dios, corto la cuerda no que me ata a la esclavitud, sino la cuerda que me ata a la libertad. Puesto que yo sin Dios estoy condenado a mi propia dimensión humana, que no sería ni eterno, ni definitivo, ni total. Me empequeñezco. Pero hay cuerdas que llevan a la libertad, y hay cuerdas que atan a la esclavitud. Al decir, yo dependo de Dios, dice, ah, y el que no cree en Dios es más libre que tú. No, porque la libertad está aquí, no está en no tener de, la libertad está en la de, Dios es totalmente libre. Luego cuando yo digo, yo dependo de Dios, digo, yo tiendo a la libertad total. Dios es eterno. Yo digo, yo estoy colgado de Dios, es decir, que yo tengo una raíz de eternidad. Dios es infinito. Por lo tanto, el hombre, si le cortas a Dios, no le cortas a Dios, le cortas al hombre. La manera de matar el ser del hombre es matarle a Dios. Por eso cuando un hombre le extraes a Dios de su ser, no es que se quiera un hombre sin Dios, se quiera un hombre sin hombre, porque Dios es el ser del hombre, que es cristianismo. Por tanto, la oscilación es la definición del hombre. La cuerda es la definición del hombre. Pero el hombre que de verdad fuera irreligioso, insisto, ahora palabra religión, cuidado, eh. El hombre que no tiene religión es un hombre que no es hombre. Pero evidentemente no hablo de A, hablo de esta cuerda, hablo de la punta. Y el hombre que tiene religión, tampoco hablo de A, es el hombre que es real, que es el hombre. Pero sucede, es por donde se puede demostrar, que las religiones esclavizan muchas veces, con lo cual se demuestra que no son religiones. Y el hombre que tiene religión es realmente libre. Las religiones agarran y atan, no son religiones. Toda religión es liberalizante siempre. En nombre de la religión no se cometen esclavitudes, sino no se habla de religión. Y repite que la palabra ha sido tan manoseada, que las mismas religiones de la Tierra se presentan como jaulas. Y no son jaulas, son caminos a la libertad. Y no son religiones. Según eso, entonces Dios tampoco tiene ningún sentido si no existe el hombre. ¿Qué tipo de relación entonces tiene con nada? Si quieres que nos demos prisa, te diré que has dicho la última página de la teología del siglo XX. Claro. Pues ya está. Por ahí anda hoy la teología. Esta es la última página del libro, ahora veremos la otra que viene. O sea que una vez que Dios crea el hombre, no hace más que derramarse, darse en el hombre. Pero necesita al hombre. Y de hecho la encarnación de Jesucristo parece que nos lleva por aquí. Dios es el hombre dado. O el hombre es Dios dado y Dios cerrado en sí sería el Dios antes de darse. Sin sentido, como dices tú. Dios cerrado en sí sería Dios antes de darse. Pero Dios se da porque necesita desparramarse. Y al desparramarse Dios sale el hombre y la creación. Pero la creación es Dios que se da. Y él tiende a darse. Pero Dios sin darse es incomprensible para nosotros. Y quizá incluso Dios sin darse va contra la definición de Dios. Esto ya es arriesgado. Un Dios que no se diera, no sería Dios. Es amor. Y amor es amor. Dios está en todo hombre. Y no se pregunta o no busca, ¿no? Eso es el filar. La definición del hombre es, bueno, la de Pascal es fácil de recordar. El hombre supera infinitamente al hombre. El adverbio que es bueno. El hombre que yo he de llegar a ser. El hombre supera infinitamente lo que estoy siendo aún en el último instante de mi vida. O sea, infinitamente pertenece al ser del hombre. El hombre es un ser de infinitudes. Logra una meta y ya quiere otro. Logra un horizonte y ya quiere otro horizonte. Es de infinitudes. El hombre supera infinitamente al hombre. Lo que estamos llamados a ser es infinito. ¿Ves la de? Estamos colgados. El hombre va hacia Dios, hacia el infinito. Pero creo que tu pregunta tenía un... He notado ahí algo que quieres que aclaremos en la expresión. No, simplemente eso. Que Dios está en todo hombre. Incluso lo que no busca en esa pregunta. Aún aquel que no sabe esto, quieres decir. Sí, sí, desde luego. Y esa unión con Dios, en ese unidad, es decir, el punto de arriba de Dios, incluso aunque él no sea consciente de que se busca o de que se pregunta... Sí, sí. Yo digo más. Aunque él lo niegue. Aunque él diga. Yo soy ateo. Pero para que os convenzáis de que lo soy de verdad, os digo lo siguiente. Si yo descubriera que Dios existe, seguiría siendo ateo. Esto ya hay muchos que no lo hacen los ateos, pero lo llevo al extremo, ¿eh? Yo soy ateo. Pero como hoy se dice que a lo mejor los ateos somos una forma de creer, que es verdad. Que es verdad, claro. Pero si Dios es buscarle, el ateo está embuscándole sin verle, y el creyente está embuscándole y le entreve. Eso sería la única diferencia. Pero ya hemos dicho que el creyente de verdad puede terminar en ateo, como el padre del alemán. Entonces, supone un ateo extremo que dice, no, no, yo veo que lo queréis arreglar y ahora queréis decirme que yo soy creyente. No soy creyente, ni lo quiero ser. Si descubriera que Dios existe, seguiría sin creer en él. ¿Me entendéis bien? Sí, señor. Pues yo te digo, este también tiene por definición a Dios. No solo el que no sabe esto, sino el que niega esto. También tiene por definición a Dios. Este hombre, en tanto niega a Dios, en cuanto le necesita. O más de San Agustín, más agustinianamente. Este hombre, en tanto niega a Dios, en cuanto Dios está en él. Porque sin él ni le negaría. Luego, Dios forma parte del ser del hombre. El hombre es infinito. Y el infinito es Dios. Aunque no lo sepa y aunque lo niegue. Es como decir, el hombre tiene alma, por decirlo platónicamente. Bueno, aunque niegue el alma, la tiene. Pero, ¿y si acaso hubiera alguno, o sea, si le dejara a un ateo, sería aquel que no se se ocupa de ni de negar ni de discutir? Este es el ateo que llaman puro. El ateo puro es aquel que no niega a Dios ya. Porque para negarlo hay que admitirlo. Este es el ateo combativo y es un ateo de segunda, de vía estrecha. El ateo de vía ancha es aquel que dice, no, 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 si yo, si no es nada, si yo no tiro flechas contra ningún molino, no hay molino, no hay nada. O que existen, lo sabrán ellos. O no lo sabrán. Es un tema muy personal, es como la religión. Estamos en religión. Cuando hablamos de ateísmo, el ateísmo no pertenece a la religión, o no. Un texto de religión ha de hablar siempre de ateísmo porque es una forma religiosa el ateísmo. A veces la gente dice, no, es que el ateísmo es lo contrario. No, 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 no. El ateísmo es una forma de religión, la forma negativa de religión. Pero está, está, en la curva religiosa el ateísmo. El ateo puede analizarse a sí mismo y entonces nos dirá, yo soy ateo por tal, pero puede no analizarse. Uno puede ser ateo y no saber por qué razones lo es. Entonces usted me pregunta, bueno, pero el ateo, ¿cómo se siente? No, depende de cada uno. El ateo puede sentirse muy feliz en su ateísmo, él verá. Y puede sentirse infeliz en su ateísmo, pero yo no le puedo juzgar. Y a lo mejor está al lado de Dios ese ateo radical y no está tan cerca de Dios el creyente perfecto. Depende de cada uno. La diferencia debe ser la seguridad, la calidad de seguridad que tenga en lo que cree. Bueno, eso sería una diferencia de termómetro exterior, pero la diferencia está en la sinceridad. Un ateo sincero es más creyente que un creyente insincero. Por tanto, ¿quién lo decide? El corazón del hombre, como dice Cristo. Por eso hemos dicho antes que Dios está también en el corazón del ateo. Lo que pasa es que el ateo no lo sabe o no lo quiere saber. Pero si incluso lo ofende, ¿no? Si, puede ofenderle, es el radical. Ya lo he dicho antes, como ahora parece que está de moda que queremos santificar a los ateos. Si yo no soy creyente ni nada, ¿por qué me metes en la...? Está de moda hoy, pero es que eso no se puede evitar. El ateo está en la religión, porque él no lo sabe. Y se sienten incómodos cuando dicen, no, si tú a lo mejor crees más que yo, me ofendes enormemente. ¿Cómo le vas a decir? Si yo no quiero creer, hombre. Y no se da cuenta de que le haces un honor, porque creer es lo más grande que puede hacer el hombre. Y según esta ley que ha dicho en el péndulo, es muy plausible la postura de una persona educativa, pero no se hace capa de nada del Dios, leyendo el Dios en su corazón. Otra vez hay que interrogar. Ella se ha de interrogar a sí misma. A ver si está en postura sincera. ¿Por qué no vas tú con la ley de la iglesia? Y tienes una respuesta sincera, no hay problema ninguno. Es más, es que si tú dices, yo siento que no he de ir a misa, para poner un ejemplo, pero para estar más tranquila voy a misa. Ahora estás fallando contra la religión. Practicar, cuando tú no crees en la práctica, es una hipocresía. No has de practicar. La pregunta es, cuando yo entiendo que me puedo desentender de ciertas fórmulas religiosas, de desentenderte, es que si no, no crees. No puede ser muy bien que un católico camine positivamente, se acerque a Dios, en la medida en que en su vida va desprendiéndose de prácticas religiosas. Pero eso no vale para el vecino, porque a lo mejor el vecino se le pide que vaya a las prácticas religiosas. Por eso el corazón del hombre decide cada vez. Y hay que ser sincero, esto sí. Cuando tú no vas a misa, pues te has peleado con un cura, que no tiene sentido. Incluso en San Juan, la fe como un otro vínculo, como en el caso del... Del alemán, por ejemplo. Pues la depuración total. Dios está en cada uno de nosotros en la medida de cada uno, ¿eh? Por eso he dicho que Dios es desigual para todos. Como es la totalidad, yo le percibo, le siento y le amo a mi manera, y tú a tu manera. Y si yo le amo como tú, uno de los dos se equivoca. Cada uno tenemos una dimensión. La persona no se repite, decían los medievales. Luego cada uno de nosotros tiene una relación con lo infinito, que se llama Dios personal. Y personal significa como el carnet de identidad, intransferible. Pero entonces al padre del alemán se le pidió que incluso renunciara al sentimiento de la fe, que murió desesperado. A San Juan de la Cruz no se le pidió. Pero es igual, Dios en el alemán es esta dimensión, en San Juan es otra y en otra es otra. Pero San Juan manteniendo la percepción de la fe, era tan santo como el alemán que la perdió. ¿A cuánto no se les ha pedido que renuncien a sus padres para creer? ¿Y a cuánto se les ha pedido que renuncien a sus padres para creer? Depende de cada persona. Ahora veo claramente como el camino de Abraham tenía que pasar por el sacrificio del hijo de la promesa. Evidentemente, es otra prueba. Le quedaba la luz de sus ojos, que era Isaac, el único hijo concebido en la Senectú, tenía 90 años, Sara. Fíjate que milagro. Cuando engendrá Isaac, y prometido por Dios. Y un buen día le dijo, Dios claro, para hacer ver que Abraham le cortarán las ramas todas. Primero dice, abandone de golpe, pues le dice, ahora coges a tu hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, el único que tienes, no puedes tener llamas y me lo matas. Y yo te daré descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Abraham le dijo, yo o estoy loco o lo que oigo es de locos. No tengo más que un hijo. No puedo tener otro. Tener descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y me piden que mate la única rama en la que estoy sentado, que es Isaac, y lo iba a matar. Mejor no se puede decir lo último que le quedaba. Ya, si cortaba esa rama, se caía. Y lo hizo. Le pararon, pero no estaba dispuesto. Cada vez. El genio es la promesa de Dios antes del Génesis, que es el fundamento del bautismo de Polo Ben, que tú hablas. Es decir, la promesa es lo primero y es donde empieza nuestro bautismo. La promesa, pero a qué te refieres, a la que vendrá el hijo de Dios. Antes del Génesis incluso ya habitaba la promesa como enviado hacia el hombre. Ah, como el broto del Evangelio, sí. Es que toda la línea de salvación es una continuidad y en Dios no tiene tiempo. Y al iniciar la humanidad su andadura, ya la inicia con una promesa que es la presencia de Dios en la humanidad. Y en esto hemos sido bautizados. Esto se verá más allá. Pero en el fondo, Antonio, otra vez vuelvo a eso, es como un invento del hombre, porque si Dios sin el hombre no tiene sentido, pues antes de la creación, ¿qué sentido tenía Dios para empezar a crear? Yo te pregunto, ¿y antes de la creación cuántos años pasaron? Pues la nada. Pues cómo que ya está. Pues no lo hemos inventado. No, te pregunto, antes de la creación, cuando Dios estaba solo, ¿cuántos años fueron? ¿Por qué está solo Dios? ¿Cuántos años fueron? Nada. Pues no estuvo nunca solo. Pues por eso, ¿sabes? Pues por eso no lo hemos inventado. No, 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 lo que hay que hacer es un esfuerzo de Einstein para decir al tiempo a dimensiones humanas. El tiempo es humano, no divino. Por tanto, empezó la creación y antes estaba Dios solo, muy bien. ¿Cuánto tiempo? No, ningún tiempo. Pues nunca estuvo solo. Pues por eso no lo hemos inventado. Eso es lo que estás diciendo. Es la última página, es la última que quieras. ¿Quieres que te diga? No había tiempo antes. Y igual que tienes un billón de años que decir, no, es que no hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo es nuestro, no de Dios. Luego, no hubo tiempo en que Dios estuviera solo, porque no había tiempo. Por eso hablamos mal, porque hablamos de Dios como antes de crear o que está en todo. Bueno, pero para entendernos, esto es metodológico. Todo lo que he dicho yo esta mañana es un hombre que lo ha dicho, lo que hay que decir que es de camino hacia Dios. No es verdad lo que he dicho. Karl Barth, que escribió últimamente, el gran protestante, la teología dogmática, 11 volúmenes. En el primer volumen, en la primera página, hay tres líneas que dice, todo lo que se dice en esta obra de Dios, es un hombre que lo dice. Y tú dices, pues ya no hace falta leer, 11 tomes. Todo lo que se dice en esta obra de Dios, es un hombre que lo dice. Todo lo que hemos dicho esta mañana es un hombre que lo dice. Y un hombre que se supone que camina hacia, que empieza a caminar. Fíjate, o sea que, de lo que hemos dicho, si hay alguna verdad es una millonésima parte, lo demás es dereznable, se puede desperdiciar. La última pregunta es muy larga, ¿eh? Si no, no terminamos. Yo no tengo miedo. Lo que es que lo he visto muy claro, pues, no es claro que se nos hace hacer cosas en este camino. A través de este camino renuncias. Parece que todos renuncian. A nuestros ojos humanos, a veces nos parezcan ser limpios, esfuerzos, luchas, una serie de cosas, pero que en realidad son esfuerzos, de desprendimiento, o sea, de ir dejando. Pero, ¿cómo puedo descubrir cuándo eso es un llamamiento? Mirarse. Lo diré otro día, pero es curiosa la pregunta. Noten bien que el hombre, que es el que decide de su ser, ese mismo hombre se pregunta, ¿y cuándo sabré yo que decido bien? Eso muestra sencillamente que la humanidad, hasta hoy, y esto es verdad, ha funcionado por la ley, que es exterior al hombre. Cuando dice, no mates, ¿qué significa? Que si matas, te vas de ti. Gracias a la ley, que lo sé, entonces no mato. No robes. Que si robas, te vas de ti. Y ahora te dicen, no, la ley ya ha caducado, esto es de San Pablo a los romanos, y empieza la conciencia o la libertad del hombre. Pero cuando empieza la conciencia, si hasta ahora había indicadores en la carretera, tú ibas feliz, no mates, no robes, por aquí, no, por aquí, sí. Ahora te dicen, no, ahora la carretera se ha indicado, mejor, no hay carretera. Tú, tira. Ahora, eso es, justamente, es que no hay ni carretera ya, entonces se llama la conciencia, pero como es la primera vez, el concilio Vaticano II dijo, el hombre está emergiendo a su conciencia, el hombre siglo XX. Hasta ahora íbamos con indicadores por la ley, ¿no? Nadie protestaba, es curioso, tampoco protestamos ahora, vas a poder decir, a Burgos, hay menos mal, oye, si se están obligando, quita el tablero, hombre. Entonces la conciencia es la que decide, como no estamos acostumbrados, la pregunta es válida. Pero es válida en cuanto teníamos indicadores que nos dispensaban de actuar en conciencia. Ahora que nos han dejado sin carretera, la pregunta cuál es, pues que hay que poner la conciencia tan a flor de piel, usarla tanto que llegue a ser sensible. La conciencia se sensibiliza en la medida en que se usa. Tienes una antena de televisión, pues te pone rumbrosa, entonces no coge bien, pero si la usas y la cuidas, la antena es más sensible cada vez, y entonces capta incluso un poco de aire, te lo captan. Esa es la conciencia humana. La gente que no la usa, que va por la ley, pregunta, dice, ¿y cómo sabré yo si debo tomar por la derecha o por la izquierda? La respuesta es, empieza usando, aunque te equivoques, porque la vez que la usas, la sensibilizas, llega un momento en que un mosquito que pase, te vibra en la conciencia. Estoy intuyendo que me están pidiendo esto. Esa es la conciencia. Bueno, pero es que yo necesito esta situación a preguntas porque ya he notado esta función de la conciencia. Pues muy bien. Pero la he notado, pero es que no es tan fácil, es muy difícil. No, no, es que hay que entrar en la sensibilización. Claro, cuanto más la uses, más sensible es. Pero mientras no llega a la sensibilidad total, hay una seguridad, que es la inseguridad. Y es que cualquier cosa que decidas en conciencia, con buena intención, el camino siempre pasa. Una cosa corta, que lo que en el fondo yo creo que también aprendes, después de irte y de pensarlo, pues que nos tenemos que medir. Esto pasa más a lo mejor con los hijos, con grupos de catequesis, o con personas que dependen un poco de ti en su formación. Pues eres como muy machacona en quererlo transmitir, que lo vean así. Y sin embargo, ni la edad, ni la maduración, ni el momento de cada uno en el péndulo, ¿no? Está en el mismo sitio que tú. Entonces, que nos tenemos que medir un montón, ¿verdad? Cuanto más uno cree, más respetuoso es de las fórmulas de creer de los demás. Los incrédulos no respetan, los creyentes respetan siempre. Si no hay un peligro del que anuncia, si es querer imponer nuestro momento de fe al del otro. Si esto no es verdad, yo estoy en mi momento, oye, respetar al del otro. Hay un ejemplo tan estridente en Jesucristo que es sobrecogedor. Cristo vino para anunciarnos a Dios, ¿no? Para hablarnos de Dios. Y respetó tanto el momento de los que le escuchaban, que les iba diciendo las cosas progresivamente. Y al final, cuando se fue, declaró que no había terminado. Dice, muchas otras cosas tenía que deciros, fíjate, un catequista de su categoría. Lo esté respetando, tan lejos estáis del reino de Dios, hombres de poca fe. Y al final se le pasaron los años, y el tío se iba para arriba y dijo, pues yo no he terminado. Muchas otras cosas tenía que deciros, pero no las podéis soportar. ¿Ves? Mi momento es mi momento, otro es mi otro. Cuando llegue el paráclito, que viajará con vosotros hasta el final de los tiempos, él os acabará de enseñar toda la verdad. Es un catequista que tiene que tener siempre en la cabeza. Tú vas diciendo, respetando el momento del otro, y no imponiendo al otro tu momento. Y a lo mejor te morirás, y tu núcleo catequético no estará acabado. Tendrás que irte. No pude decir todas las cosas en mi momento. Muchas gracias. Hasta el próximo día.